¿Cuál es su sensación? ¿Qué va a pasar después de este diluvio? Bueno, en primer lugar, el contenido de la declaración es muy amplio, involucra a varios personajes, a varias instituciones inclusive, pero la gran mayoría de la información que ha esbozado, que ha dado, simplemente corrobora hechos que ya se sabían. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el manejo de Pablo Sánchez con Rafael Vela y José Domingo Pérez, el manejo fraudulento de la investigación a Odebrecht, eso ya se conocía. El acuerdo de colaboración eficaz a favor de Odebrecht fue un escándalo. Desde un primer momento yo lo denuncié. ¿Recuerda la fecha? Eso ha sido más o menos en junio del 2020. ¿Y qué pasó? Yo denuncié eso ante la Fiscalía de la Nación y especialmente ante la Junta Nacional de Justicia, porque no podía denunciar ante control interno porque ahí estaba a cargo la doctora Zoraida Ábalos, que era precisamente quien protegía a estos señores. Lo archivaron de plano. ¿A quiénes se refieren? A Rafael Vela y a José Domingo. Y obviamente también a Pablo, que no lo podían investigar, pero que la Junta sí podía hacerlo, y sin embargo lo archivó de plano. Y todos estos hechos prácticamente yo los denuncié. La injerencia de Gorriti, yo lo denuncié. Yo lo indiqué en ese momento. No con la claridad porque yo no había estado en esas reuniones, pero era obvio y se sabía que era él. ¿A usted le consta la injerencia de Gorriti? Pero es que no hay otra forma de interpretar, porque puede ser un hecho real, pero la interpretación que le damos ya depende de alguna subjetividad del intérprete. ¿Qué sucede? Todo lo que favorecían a Odebrecht salía a santificarlo Gorriti. Y no solo eso, sino que después, cuando se cuestionó el acuerdo de colaboración eficaz, que fue una traición a la patria, ¿por qué? Porque no se investigó nada y sobre todo porque debían incautarle por lo menos unos 20 mil millones de soles, dinero que estaba en el país. ¿Y qué hicieron estos fiscales? Simplemente trabajaron para que Odebrecht saque el dinero del país. Entonces, eso salía a santificar Gorriti. Y sobre todo, cuando le autorizaron seguir contratando con el Estado, él salió a ratificar diciendo que sí, pues, que Odebrecht ya era una empresa regenerada, que deben darle la oportunidad. Todo a favor de Odebrecht. Lo hizo en televisión sin ningún pudor. Entonces, eso, más lo que acaba de decir el señor Villanueva, y el resultado objetivo concreto del acuerdo de colaboración eficaz a favor exclusivo de Odebrecht, obviamente que llega a una conclusión atando cabos.